Las casas prefabricadas que son destinadas a las familias afectadas por la erosión costera ya están terminadas hace unos días. Sin embargo, aún no se entregan. Al respecto, el gerente del gobierno regional, Manuel Yempén, aseguró que todo depende del Ministerio de Vivienda para la entrega de las edificaciones. Nosotros habíamos hecho nuestro establecimiento de riesgos y eso le alcanzamos al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda vino y confirmó, según su inventario que ellos hicieron, que solamente habían 45 viviendas que son las que se han construido, se han ensamblado acá en Trujillo. Entonces, estamos a que vengan ya los representantes del Ministerio de Vivienda y hagan la entrega oficial. Asimismo, el gobierno regional se encuentra alistando el terreno que servirá para la reubicación de dichas familias y que en el futuro servirá para el albergue de personas afectadas por algún desastre. El proyecto Xavi y Machi le va a designar un área, un terreno para hacer una gran ciudadela, albergue para cualquier emergencia que nosotros tengamos. Y eso estamos ya nivelando el terreno y estamos buscando el financiamiento. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Vivienda y con la presidencia del Consejo de Ministros, que es la encargada de velar por la defensa civil. Se espera que en los próximos días se confirme la entrega de las casas prefabricadas. Recordemos que nuestras playas fueron afectadas y que ahora existe un largo camino para poder recuperarlas.